Las instituciones empresariales de la Vega Baja se han reunido en Orihuela para concretar y exigir las medidas más urgentes para la comarca ante las próximas elecciones. Con esta reunión también se ha reactivado la Mesa Comarcal con el objetivo de retomar el diálogo de las administraciones públicas y las empresas privadas para conseguir así diseñar unas mejores estrategias de futuro para la comarca de la Vega Baja. En el documento se aborda la problemática del agua destacando la necesidad de mantener los caudales del trasvase Tajo Segura, además del aprovechamiento de todos los recursos hídricos de la comarca para poder así asegurar el sector agroalimentario de la que es la huerta de Europa. Y la sociedad a la que reclama este agua es absolutamente necesario mantener el trasvase Tajo Segura tal y como está aportando durante los últimos 40 años ese agua necesaria para la agricultura, para el turismo, para la industria y para la sociedad en general. Sin agua no tenemos futuro. Entre las reivindicaciones el agua, las infraestructuras y la conexión del centro de la comarca con la costa a través de la CV 95, las cuales aseguran que son fundamentales para poder garantizar el desarrollo de la zona. Precisamente de la unión lo que sacamos es fortaleza y más en este momento, en un periodo preelectoral, donde lo que tenemos que hacer es llegar a los distintos grupos políticos cuáles son las prioridades para evitar confusiones y sobre todo para que tengan muy claro y con prioridades muy concretas cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras demandas y por lo tanto lo que queremos es un compromiso por parte de los grupos políticos que van a presentarse a elecciones en pocos días. En la mesa comarcal se han reunido representantes de Asenvega, la Cámara de Comercio de Orihuela, Saja Alicante, Cámara de Comercio de Alicante, CEF Alicante y Provía.